de trabajar iluminación azteca para la banda cuanto es que ahorita en la actualidad cuesta tanto como tiempo y económicamente una pues una luz de las aztecas de las que tú traes bueno pues en económicamente creo que no ha sido tan no han sido tan caras porque las he encontrado ahora sí que descompuestas en los tianguis en los mercados porque ya muchos no pues ya se les hacen obsoletas ya no pues para qué las quieren quieren lo moderno de hecho ahora sí que no me han salido tan caras pero el tiempo para arreglarlas es detalloso es detalloso el estar desarmando las cablecitos sus tornillos estar cambiando los focos pero ahora sí que el gusto que a mí me da es cuando ya la veo funcionar ya dije no ya tenía tiempo que no se realizó a baile sabrideros y bueno pues hoy hoy es el día elegido vamos a saludar a Felipe ya nos acompaña el Chepi los abandonados 13 el famosísimo Felipe los chicos de su aventura Felipe y Edgar la gente que se hace el presente ya porque Felipe es mío yo soy tuyo y yo soy tuyo y los reyes del pitufo que ya nos acompañan hoy en este programa le mandamos un saludo especial tiene un chico de eco parece que ahí está se parece a su padrino el aguilar bueno pues todo está listo ya señores hoy aquí en la chichilpa el viejito rey está en cabina hoy hace en su pleno juicio de viejito rey como todo el staff técnico creo que él sabe más al ratito y eso si no llegan los azules de edad esas trompetas no sé si las vieron esas las traía mi abuelito en su él tenía un sonido en 1945 1950 que es así que el vuelo de la changa en ese tiempo estaba este mi abuelo con su sonido ahora sí que fue muy este neto tv presenta qué tal amigos de neto tv pues un vídeo más para todos ustedes y en esta gran ocasión como siempre conociendo diferentes sonidos y esta vez nos topamos con un sonido originalmente de almoloya de juárez estado de méxico un sonido que como ustedes van a poder disfrutar de las imágenes en el vídeo un sonido que ha conservado pues la iluminación azteca y nos da mucho gusto en que aquí en almoloya de juárez en el estado de méxico todavía se esté trabajando con ese sistema de iluminación la verdad es que es algo que nos llega al recuerdo como ustedes ya vieron en los diferentes vídeos pues hemos tratado de buscar diferentes cosas y encontramos aquí en almoloya de juárez y nos encontramos con el amigo del sonido son tropical el adictivo son tropical el adictivo pues ya bienvenido a las cámaras de neto tv amigo apresenta ante el público que de neto tv y toda la banda que nos pueda ver bueno pues primero que nada pues gracias por venir a visitarnos y bueno pues nosotros somos el sonido son tropical el adictivo de aquí de almoloya de juárez su servidor el mejor conocido en el mundo sonidero como el charmín pero me llamo en realidad hugo ahora sí que me dicen hugo sánchez el que no juega fútbol el que le juega el sonido el que le juega el sonido más conocido por el charmín verdad mucha banda me conoce como el charmín de hecho en los diferentes staff técnicos donde he trabajado ahí fue donde me bautizaron como el famoso charmín ok bueno amigo pues vemos vemos que un sonido donde como les comentaba al principio del vídeo pues permanece con la iluminación de azteca con los faros de que se usaban antes cuéntanos por qué permanece ese estilo te ha gustado o cuando tú iniciaste es te motivó ese eso de la iluminación de antes bueno pues verdaderamente a mí ahora sí que me encanta esa iluminación por ser la esencia del sonido antes que nada aunque pueda mostrar ya más adelante pantallas las otras horas y cabezas móviles y eso para mí siempre la esencia del sonido van a ser los faros la iluminación de faros la iluminación azteca para mí siempre ha sido y de hecho sólo así que ya llegaste a ver algunas de las que están ahí este la mayoría ya son reconstruidas ya porque ya difícilmente las encuentras nuevas y usar así que estamos tratando de hacer esa esa colección que está empezando a crecer de trabajar iluminación azteca para para la banda cuanto es que ahorita en la actualidad cuesta tanto como tiempo y económicamente una pues una luz de las aztecas de las que tú traes bueno pues en económicamente creo que no ha sido tan no han sido tan caras porque las he encontrado sólo así que descompuestas en los tianguis en los mercados porque ya muchos no pues ya se les hacen obsoletas ya no para qué las quieren quieren lo moderno de hecho así que no me han salido tan caras pero si el tiempo para arreglarlas el es detalloso es detalloso el estar desarmando las cable citos sus tornillos estar cambiando los focos pero ahora sí que el gusto que a mí me da es cuando ya la veo funcionar ya lo hermoso que es llena todo no llena por ejemplo el espacio donde es el evento se llena bastante iluminado que pues contó y que las cabezas móviles las vince pues también dan un espectáculo ahí en el vídeo vamos estamos viendo que también ya tienes este algunas cabezas móviles y eso pues hace que también entres dentro de ya de lo actual pero que sigues conservando la iluminación azteca en audio que es lo que traes en audio pues en audio ahorita traemos igual este el sistema no es original pero es el tipo martín que también la verdad nos ha funcionado bastante ahora sí que llena lugar en donde vamos lo llena ya sea salón o en el espacio abierto son de los lugares en los que bueno pues ese audio si este es este como se llama bueno lo que nos ha funcionado mucho y en medios traemos ahora sí que igual nosotros mismos los construimos los medios son construidos ahí hay en tu pobre casa este se construyeron los medios tipo yamaha que nos han dicho bueno yo no sabía que eran ese tipo yo los hice así porque pues la figura se ve padre se ve bonita y este en amplificación pues como lo pueden ver ahí en el vídeo también lo de antaño los burritos que le dicen los pibis esos son los que también vemos vemos estamos viendo ahí en las imágenes que traes este una adaptación ahí en tus poderes algo así como que para no estar quitando y poniendo los cables de los poderes y eso algo también se ve que han hecho las imágenes estamos viendo como como lo como los hicieron como los adaptaron para poder conservar y cuidar más las cosas si más que nada para el tiempo que nos ahorramos en el que éste estarán viviendo o estar por así que buscando la conexión ya cada cable viene con su ahora sí que en donde va algo es más fácil todo de hecho es por así que lo que nos facilita el trabajo más allá por eso lo han hecho ustedes si todo lo hemos hecho nosotros ustedes al paso del tiempo han ido como que checando qué es lo que más se mueve y evitar que se vayan descomendiendo llegas a la tocada ya no funciona y ya van más seguros y bueno la pregunta también cuánto tiempo llevas en este ambiente pues ahora sí que ya bien bien este ahora sí que estamos en el mes del aniversario el próximo día 10 10 de diciembre que es viernes se cumplen 11 años del sonido son tropical que de hecho yo me lo aventé ahora sí que más bien yo me aventé a la locución hace 11 años con mi equipo que ahorita ustedes pueden ver ya ese tiene siete años conmigo o sea que los primeros tres años fueron rentaba o sea yo rentaba para poder tocar iba y conseguía con otros sonidos de aquí de almoloya que de hecho él es uno este sonido proyector al quien le mandó un saludo él me apoyó bastante él me rentaba su equipo para para yo tocar y es que te motivó y de hecho como andaba de cargador con él si es que tantos sonidos hay aquí en almoloya de juárez para toda la banda que nos vea en algunos otros lugares en algunos otros estados que tantos sonidos hay aquí en el municipio de almoloya de juárez pues verdaderamente si ya son bastantes de mi barrio para seguir en el barrio donde vivimos son ya aproximadamente como unos seis sonidos si yo no de mi barrio de hay otros barrios aproximadamente yo creo que sabemos unos 30 30 sonidos o más y entre de ellos hay más sonidos que también llevan la iluminación azteca algo las vemos las trompetas también que traen o las racones que se usaban anteriormente de hecho esas trompetas no sé si las vieron esas las traía mi abuelito en su él tenía un sonido en mil novecientos cuarenta y cinco mil ciento cincuenta que es así que el vuelo de la changa en ese tiempo estaba este mi abuelo con su sonido así que fue muy este su tocadiscos y de hecho todo eso lo tiene allí en su casa él pero esas bocinas no las se las consiguió una vez ya después me dijo que igual es el día que las vio tocar bueno que las escuchó sino que le estaba dando su segunda vida a sus a sus trompetas tienen historia no tienen historia ya ya son viejísimos entonces algo algo así que estamos escuchando y percatándonos es de que ya viene siendo prácticamente también algo así como que una dinastía no mencionas que ya había gente que se dedicaba al sonido anteriormente y ahorita pues sigue esto es pues ese bonito estilo a lo mejor ese ese gusto por el sonido no si de hecho usar así que mi familia es la que por parte de mis tíos del ingeniero que me hay del audio el este es su voz y que toda la familia por parte de ellos han sido con el sonido de hecho también ellos tenían su sonido y lo pararon en mil noventa y dos dejaron de tocar y yo lo ahora sí que yo empecé con esto otra vez y ya los empecé a jalar pero saben saben de lo que se está hablando ya dicen vamos pues no pues me nos da mucho gusto público que este sonido nos abra las puertas de pues más que nada del gusto que ellos tienen por el ambiente sonidero demostrar por medio de este canal que pues hay muchísima gente que tienen su sonido quizás como siempre se ha dicho no yo he escuchado que dicen no importa si es mucho es poco simplemente es el la pasión o el gusto que tengas y pues la verdad es que invitamos a toda la banda que nos esté viendo este vídeo pues que si ahí tienen su sonido nos manden un mensajito por ahí para poder llegar hasta su lugar de origen y hacerles ahí un vídeo conocer lo que ustedes traen lo que ustedes han invertido lo que ustedes han pasado en este ambiente sonidero porque aquí hay muchas historias no cuando no funciona cuando el camión no funciona también vemos que traes tu camión citó también verdad entonces pues muchas historias la neta así es que pues ya se la saben va vamos a platicar un poquito de tu camión citó ya es propio de ahora sí que tu camión ya es algo que tuvo también con cuentas con tu transporte algo así de hecho ese sí no es bueno hacer ya nos dieron permiso rotularlo porque es de un vecino que ahora sí lo compró pero no lo movía lo puso para mudanzas pero no nadie no se movía mucho y teníamos evento ese un fin de semana pues ya recurrimos a ver a al señor es tu transporte oficial prácticamente sí porque de hecho ahora sí que no sé si nos han visto en las redes sociales cada ocho días hemos andado elaborando elaborando ya por eso nos dio permiso hacerle su rótulo para poner más pero una imagen pero no perdemos la esperanza de tener ya próximamente a saber que el de nosotros y ahora sí que el día que lo tengamos yo creo que te vamos a invitar para ir a que le vayas a hacer su toma para que ya sé la verdad es que así será y bueno pues agradecemos mucho la verdad es que estamos bien contentos y vamos a por último bandita vamos a ver qué tal se escucha la prueba de este audio bandita así es que pues no abandonen el vídeo vamos a seguir vamos a hacer la prueba de audio y acá el buen amigo se va a aventar una locución para que ustedes vean qué estilo trae va claro que sí ahorita lo van a escuchar y esperemos que nos sigan apoyando toda la banda de aquí del moloya que de hecho hoy bastante banda nos quería ver ya con el equipo trabajando ahora sí que en un evento así de este tipo que es el primero en el que vamos a estar así y bueno pues también quiero hacerles la invitación para que nos den like en nuestra página estamos como el adictivo son tropical en facebook y bueno también para que se suscriban a su canal de neto tv hoy que nos está grabando y se arriba y anda acá con la banda hoy nos vino a visitar hasta el moloya en el sistema de audio 5 ok hoy el programa está preparado el programa está listo la presencia del sonido timbal la presencia de ampeque la participación y el cuatrero sonido fanático todo está listo sonido yes 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 bueno señores todo está listo vamos a checar los últimos detalles ya en el sistema del audio para la gente que nos acompaña saludamos hoy al staff técnico que uno que se está en chingalocas desde ayer ayer estuvo con la gente de San Buenaventura y hoy ya no en chingalocas ya en San Mateo de Chichipa todos están listos señores bienvenidos muy buenas tardes arriba arriba todos están listos ya todos están listos ya todos están listos ya vamos a ir caballeros todos están listos ya sorema cumple chichipa La tierra debes afectar su lugar.